El tema que tocabas, nadie ha cuestionado de dónde salió la grabación personal del tipo, del dueño de los Clippers, nadie ha cuestionado de dónde salió. Y aquí un día, pues, ambos nosotros, una grabación de un árbitro, y uy, no, 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 son los diablos, son enemigos del fútbol. ¿Cómo la consiguieron clandestinamente? Son los enemigos, y por qué hacen eso, la chica... No, 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 tienes que traer un perito, ¿se acuerdan? Sí, pero nada más ese caso, nadie ha cuestionado de dónde salió, cuestionaron lo que se decía ahí. Sí, terrible, terrible.